¿Arrancamos? Bueno, yo soy Pepe, pero me dicen el Pipa. Soy hincha de la selección Colombia, pero como Colombia no está en el Mundial... ¿Qué? Yo me monto en el bus que vaya más lleno. ¡Dale, patea, no joda! ¡Tronco de Pepe se que está un colazo! En el bus ganador, ahí voy montado yo. Oye, bollito, esto te voy a enseñar a bailar. Salola está más buena que el carajo. Ahora sí, nos vamos a gozar este Mundial bien bacano aquí con RCN. Sentado, cero estrés, monocuco, su avena y su pitillo, compadre. Prepárate para vivir el Mundial más salvaje. 40 partidos en directo con la mejor tecnología. La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. Llega a tu casa por RCN Televisión. ¡Manda!